San Luis no quedó inerte ante el flagelo social de la violencia contra la mujer. El Estado tiene la obligación moral, más allá de su rol específico, de ocuparse de este flagelo que afecta a tantos abuelas, madres, compañeras e hijas. La misma obligación que debemos tener todos. De hecho, fue la sociedad la que se movilizó haciendo suyo el reclamo de ellas. Nadie quedó afuera. Todos juntos, al unísono, hicimos escuchar nuestras voces al grito de ni una menos. ¡Aplausos! Lamentablemente, y lo digo con mucho dolor y vergüenza, la Secretaría de Estado de la Mujer, ni una menos desde su creación, dio asistencia a 1.511 mujeres, en su mayoría víctimas de la violencia ejercida por los varones. Con sinceridad, lo digo, desearía no tener que informar ninguna cifra, esto nos lo hará la Asamblea el año próximo. Pero sé que esto no es más que una expresión de deseo, basta con leer los diarios, visitar algún portal de noticias o navegar por la red para advertir que la infamia no cesa. Más aún, por momentos parece que aumenta. En San Luis, la mujer siempre va a tener un lugar para resguardarse de la violencia, la discriminación o cualquier otra forma de maltrato. Con ese sentido, creamos por ley la Oficina de las Mujeres Víctimas de Violencia y firmamos convenios de cooperación con la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, con la Universidad Nacional de San Luis y con él y Nadie, además de una carta de intención con el Comité para Acogida de los Refugiados. Confeccionamos un protocolo de acción frente a la violencia de género. Un protocolo que deberíamos distribuir todos, deberíamos conocer todos, deberíamos, bueno, multiplicarlo para saber qué hacer. Instalamos 489 aplicaciones de alerta temprana en teléfonos celulares, a la vez que entregamos 94 móviles a mujeres que no contaban con uno. Brindamos alojamiento inmediato a víctimas en situación de extrema vulnerabilidad, además de brindarle asesoramiento y patrocinio legal. Implementamos un formulario virtual para la presentación de casos de violencia. Asistimos psicológicamente a más de 70 mujeres víctimas de violencia. Combatimos la trata en todo el territorio provincial. Capacitamos a la Fuerza de Seguridad sobre Diversidad Sexual, Trata y Prostitución. Extendimos nuestro accionar al interior de la provincia a través de las sedes de la Secretaría de la Mujer en Villa Mercedes, Villa de Merlo y Valle del Colara. Trabajamos sobre las mujeres que residen en zonas rurales, alertándolas sobre este fragelo. Impulsamos campañas de concientización en todo San Luis. Nos ocupamos de los hijos de las víctimas, brindándole asistencia psicológica de salud y también educacional. Para adelante diseñaremos un programa de viviendas destinado a mujeres violentadas y en estado de vulnerabilidad. Implementaremos la denuncia digital, aplicación que estará disponible en todos los móviles del personal policial. Provoeremos la pulsera de georreferencia para su protección. Impulsaremos un programa de capacitación a través de la Universidad Provincial de Oficio. Que haremos bolsa de trabajo y fomentaremos el desarrollo de microemprendimientos en diferentes temáticas. Pero siempre esto es poco, porque el mayor problema que enfrentamos en la violencia de género es el problema cultural. Está en nosotros mismos, en nosotros mismos. Es como que tenemos que reeducarnos, necesitamos que en el tema de la violencia de género, ni una menos, nos ayuden la escuela, los docentes, las docentes. Nos ayuden, nos ayuden. Nos ayuden la policía que se reeduque. Que entiendan que este flagelo no, que un policía así no. El sistema judicial que da respuestas maravillosas y a veces no tanto, y a veces no son maravillosas. Necesitamos también que nos ayuden. Ayudémonos entre todos, entre todos. Ayudémonos a sacar esa cosa fea que nos formó mal la cultura a todos y todas. Y salgamos de esto a la mayor celeridad posible. El problema máximo es cultural. Vamos a hacer todas estas acciones, pero el problema es cultural. Preguntémosle a nuestras hijas qué tenemos que hacer. Ellas nos van a decir. Creemos en el deporte con base social. Aquel que promueve la formación deportiva y cultural, a la vez que contempla el cuidado de la salud, la cooperación y la inclusión de todos, y de cada uno de los sanluiseños. Creemos en una política de deporte planificada, sistemática y con objetivos claros. Creemos la necesidad de extender... ...de los juegos deportivos universitarios en más de 14 disciplinas. Reeditaremos los juegos intercolegiales de la puntanidad y los juegos deportivos Evita. Impulsaremos la nueva escuela de deporte adaptado, la liga de servidores públicos y las actividades deportivas y recreativas para los adultos mayores. Continuaremos con las prácticas deportivas en cada ciudad de la provincia, extendiendo la actividad física a toda la comunidad. Seguiremos impulsando las escuelas deportivas de verano e invierno en lugares adecuados, seguros y gratuitos. Impulsaremos la mejor y desarrollo de la infraestructura deportiva. En esta dirección recondicionaremos el AVE Fénix, el Estadio Juan Gilberto Funes. Y además vamos a poner en valor a más de 100 clubes de la provincia a través del programa Amado Mi Club. Programa Amado Mi Club. Amado San Luis abriendo su puerta a toda la comunidad. Seguiremos participando en los Juegos Binacionales de Integración Andina a Cristo Redentor, el Campeonato Provincial de Fútbol, el Boxeo de la Puntanidad, los Campeonatos Provinciales de Running, Trial, Run, Trekking Puntano y al Automovilismo en sus diferentes categorías provinciales, regionales y nacionales. La zona de actividad logística, abandonada y desmantelada durante el 2011, el 2015, paso a paso va recobrando el potencial que le dio origen en beneficio del desarrollo productivo. Paulatinamente, gracias a su puesta en valor, nos hemos pasado poniendo en valor la zona de actividad logística. A las nuevas obras y al mantenimiento continuo, la zona de actividad logística, el agrosal y la logística ferroviaria de Villa Mercedes recupera su aptitud operativa. El mismo camino sigue en las zonas primarias aduaneras de San Luis, Villa Mercedes y la zona franca de Justo de Araca. En igual dirección, la provincia volvió a recuperar la puntana y sus vagones, hasta hace poco en manos de terceros. Se recompuso la playa federal de Maniola. Voy a hacer un saltito. 15 vehículos vitrenes de transporte en la provincia. Son los 15 únicos vitrenes que están autorizados en la República Argentina, aquí en San Luis. Aquí en San Luis. El vitren es amigable con el medio ambiente, transporta dos o tres veces más que la carga normal, no destruye las autopistas y está prohibido su circulación. O no se permite. San Luis sí. San Luis se permite la circulación. Ahora va a haber un convenio con La Rioja, que lo está admitiendo también, y tal vez podamos ver el primer transporte de mercadería de San Luis a La Rioja, de La Rioja a San Luis, en nuestros vitrenes, puntanos y riojano. Hace un tiempo, en el 2000 no sé cuánto, compramos, San Luis compró un tren. Le pusimos la puntana, una máquina, y con unos vagones. Y ese tren hizo un viaje, el primer viaje, bueno, de Buenos Aires, donde lo compramos en la provincia de Buenos Aires, hasta San Luis. Y después llegó justo ahora, hicimos la entrada a Mercedes, que es como la capital ferroviaria de la provincia, ahí donde está la calle Angosta. Si me habrán ladrado los chocos. Y yo fui a ese acto y pensaba que, bueno, un acto más, con funcionarios, con trajes grises y poca calidez. Cuando viene la puntana, entrando, veo una multitud en Villa Mercedes, de trabajadores, ferroviarios, familias, mujeres, niñas, niños, con una emoción tan enorme, volvió el tren. Y en San Luis, nosotros cumplimos el sueño, volvió el tren, se llamaba la puntana. Y después que me fui, vino otro y la tercerizó. Y se la llevaron a Córdoba, a la puntana. Se llevaron a Córdoba a la puntana y se llevaron a Córdoba también nuestros productos que tenían que estar en los silos, en la zona de actividad logística. Se desmanteló eso. Entonces nuestros productos ya eran bastardeados y con precios mucho más caros y no salían de San Luis. Y ahora nos ponen dificultades, los mismos que manejaban eso, nos ponen dificultades porque quieren que volvamos a un convenio como aquel. No, 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 no. Nosotros el único convenio que hacemos es con San Luis, con el pueblo de San Luis. Y la puntana ¿será para el pueblo y para los productores de San Luis? O no será. O no será. Pero vamos a hacer que sea para los productores y el pueblo de San Luis. Volvió la puntana a San Luis. Volvió la zona de actividad logística. Volvió ese emprendimiento de un gran talento que nos convierte en la primera y más importante zona de actividad logística de la Argentina. Y que muchos vienen a mirarla para imitarla. Ojalá se replicara en toda la Argentina este tipo de actividad logística que abarata los costos y que genera enormes fuentes de trabajo y trae gran beneficio a los productores de San Luis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!